En plena etapa de difusión se encuentra la admisión 2023 para la Escuela de Formación de Carabineros. En dicho contexto, se han realizado una serie de charlas en colegios y regimientos. Hasta el momento, cerca de 100 jóvenes se han inscrito para participar del proceso y ser parte de la institución. El requisito primero es que tengan estatura de 1,65 metros los varones, 1,55 metros las damas. Las edades van entre 17 y 25 años, dependiendo del escalafón en que se postulan y que tengan cuarto medio rendido. Esos son los requisitos generales que se solicitan. La formación que se efectúa en Santiago contempla internado y práctica y tiene una duración de dos años. Regresan con el grado de carabinero, grado 17, y se incorporan a las funciones propias de las comisarías. En general, van a cumplir la función más importante, que es la de mantener la paz y la tranquilidad en todas las comunas del país, pero también muchos de ellos con el paso de los años, cuando a los cinco años ascienden en total, incluyendo los años de estudio, o sea, después de regresar, tres años más ascienden a cabo segundo y pueden postular cursos de especialidad. Por ejemplo, guía instructor de perros, puede ser mecánico de helicópteros o de aviones. También pueden ser el curso de la CIAP, que son los que investigan los accidentes de tránsito, o el LAOCAR, que ve todo lo que tiene que ver con la parte de las huellas, rastros e indicios en un delito. También pueden estar en el GOPE, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, que hace rescates, etc. Quienes deseen obtener mayores informaciones pueden acercarse a la prefectura ubicada en Roca 924. ¡Gracias!